Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Buenas tardes ya, buenos días, buenas noches según el sitio del mundo que me estáis viendo. Bueno, pues os enseño cómo hace un rato, no sé el tiempo exacto que llevo, me apliqué esta forma de sellar el contorno de... ¡Ay, mi párpado! Sellar el contorno del ojo. Evidentemente se queda más marcado. No nos vamos a engañar. Pero yo no puedo echarme lo, pero esto lleva después el maquillaje y su base bronceadora y su colorete. Y su contouring bien hecho para aquí, para que se vea la cara con todos los contrastes. Pero yo creo que queda bastante bien. Y mirad que eché poquito, ¿eh? Pues nada, ahí está metido. Hay que echar lo que es un granillo de arroz, un granillo chiquitillo de arroz. O echar en los dos dedos, chimpum, chimpum. Tanto como del contorno, como del primer, como lo que es el corrector ya de ojera. Bueno, pues ahora vengo a traer otra cosilla que me la pasó una amiga ayer que vino a tomar café conmigo. Y yo... Esto lo he visto usar a las compañeras, pero no sé si me va a gustar. Me ha dicho que ella no entiende. Que me lo da a mí para que lo entienda yo. Ya sé que habéis visto este vídeo, se marca, se marca. Es que esto no hay manera. Así que tenéis que seguir una... Una pauta muy, 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 muy extrema de cuidado de contorno de ojo. Porque es que se marcan antes que te des cuenta. Esperadlo, que no sé. Porque no puedo sacar lo que tengo en la mano. Bueno, como me lo ha pasado a mí. Con un criterio un poco bestial, lo voy a quitar, ¿vale? No, no está mal. Pero tengo las rayitas marcadas. Eso, mientras que no haya cirugía... ¿Por qué no? ¿Cómo que no? Es que tengo que sacar algo de una... Que viene... Ah, claro, que le venía. Ya puedo ver, me lo compro y todo. No me ha traído el suyo. Gracias, guapa. Gracias, Tocaya. Me ha traído uno, compro. ¿Vale? Se llama Leish Stamp. Lo que es esto que está puesto a moderno. Que es ponerse y hacerse el rabito. Bien. Lleve, tira la chismeta porque me la he comido, ¿vale? Me la he comido. Por un lado, viene lo que es el rabito. Y por otro lado que viene. Imagino que será un rotulador. Eh, voilà. Para terminar el rabito. Pues vamos a probarlo, ¿vale? Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué ha salido ahí? Una mancha. El chapurín colorado. Ahora un poco. ¿Qué ha salido ahí? Otra mancha. El chapurín colorado. Ya, aunque me... Como de todas formas no me puedo maquillar. Me voy a dar con el... Aunque me quite ya el corrector. Me voy a dar con esto. Para poderlo repetir. Esto a mí no me sale ni de coña. Toca ya. Esto a mí no me sale ni de coña. Yo te lo dije ya. ¿Qué? Que a mí no me sale. Es el... Espera. El medio. No me sale ni de coña. A mí no me sale. A ver, a ver, a ver. Se me quedó quieta. Que sea mejor. Bueno, pues... Esta pequeña prueba. De este artilugio. Que aprovecharé. El tema del eyeliner. A mí no me gusta. Ni me sale bien. Ni nada de nada. Cuando me salga. Seguiré practicando. Esto es un probando, probando. Seguiré practicando. Pero... Esto a mí no me sale. Os lo digo de verdad. Me voy a hacer una vez más en el ojo este. No me quede yo la gana, hombre. Lo había abierto ahora, ¿eh? O sea que no... No sé si lo estoy usando mal. Que creo que sí. Esperarse. Que creo que lo estaba usando mal. Esperarse un minutillo. A ver. Echúrrete ahí. Vamos a ver. Ya me da igual llevarme la ojera porque... No me voy a maquillar. Porque no puedo. Señoras y señoras. El stand a mí no me sale. Lo siento en el alma. No quiero hacer un vídeo más largo porque creo que no merece ni la pena. Ha sido un regalo. Tengo unas amigas estupendas. Y... Para comprobar si esto valía la pena. Y mi modesta es mi impresión. Que yo no... Yo prefiero... A mí me sale muy bien el delineado. Cuando estoy tranquilita y no me... La arruguita, ¿la veis? Qué monas. Estoy tranquilita. A mí me sale muy bien el delineado. A mí con esto... Venga, la última vez. Venga. No sé. Era un manchuro. Bueno, pues con este vídeo de probando, probando el Asia Stamp... Os voy a dejar. Porque no sé cómo usar esto. Si alguien me lo dice, por favor, pues se lo agradecería. A mí no me hace nada. Un besito muy grande. Que paséis un buen, buen domingo. Nos veremos en otro vídeo, creo. Y... ¡Ay! Y he probado el Asia Stamp. Y a mí no me sale. Suscribiros al canal. Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros un dedito arriba. Para darme un like. Me pondré muy contenta. Y compartirlo en redes sociales si sois tan amable. ¿Lo veis? No puedo... Así me echar tinte allí. Me quedé bien, me queda. No puedo... Contar con que me salga. No me ha salido. Ni una sola vez. Y nada. Os espero en el próximo vídeo. Este ha sido un probando, probando. Con el Age Stamp. Un beso. Si os quiere mucho. Chao.